...pero dejame esperar a que se confirme esto. Mirá, contra Quilmes jugaron juntos, eh, Calario y... ¿Y esta? Y esta, está habilitada y se va para el gol. ¡Tatán, tatán! Lo tiene Carrasco. ¡Otra vez te lo perdiste, muñeco! Otro, mano a mano y es el segundo. Hasta lo podías haber gambeteado. Todas las posibilidades. Primero que achica, juega el Opsay acá. Mirá, fíjate cómo trata de achicar. Pica habilitado Carrasco. Va, 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 con mucha cancha. Le va a aparecer Telechea. Mirá, Telechea acá. Sin embargo, define al cuerpo otra vez. Al cuerpo. Define mal Carrasco. Hay mérito del arquero, es cierto. Para mantenerse ensanchando el físico, el cuerpo. Si viene Lucho González también.